Comprometidos con la educación y el desarrollo integral de los jóvenes autlenses, el Gobierno Municipal de Autlán de Navarro realizó la entrega de becas 3x1 para migrantes de nivel medio superior y superior en el patio central de la Presidencia Municipal de Autlán. Este martes 11 de diciembre, siendo un municipio y dada su alto índice de población, se tiene una responsabilidad de atender las inquietudes y las necesidades de los jóvenes que estudian en nuestro municipio. Una de estas prioridades es la educación, ya que es la única manera de atender a los ciudadanos mejor preparados para desarrollar su potencial total. Es por eso que aprovecharon las benevolencias del programa Migrantes 3x1 y accedieron a la gestión de becas estudiantiles, dándoles prioridad a aquellos alumnos que sean de escasos recursos luego de un estudio socioeconómico de los posibles beneficiarios, se hizo la selección de los candidatos idóneos para recibir este beneficio y así no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos. Representando a las autoridades municipales, estuvieron en el acto de entrega el licenciado Milton Cárdenas Osorio, en representación del diputado federal Dr. Gabriel Gómez Michel, parte del Cuerpo Edilicio de Regidores del Ayuntamiento, el director de Desarrollo Humano y Social, licenciado Moisés Alonso Pelayo, el jefe de participación ciudadana Iván Flores Pamplona y el director de educación, licenciado Felipe Flores Gómez, en representación del licenciado Salvador Álvarez García, presidente municipal de Auclán. En este primer paquete se entregaron 305 becas con un monto total de 1 millón 335 mil pesos, para que los jóvenes auclenses tengan más oportunidades de concluir sus estudios. Además, así, la Secretaría de Desarrollo Social, la Sede Sol, impulsa la entrega de becas del programa 3x1, con el respaldo de los clubes de migrantes, el Estado y los municipios. Auclán de Navarro, Gobierno en Movimiento.